Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me distes vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Señor, derrama tu Espíritu y que tú los brilles, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Santo eres en verdad, oh Dios, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean por nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread.